Música Seguimos con mucho más de Chica al Día y es momento de hablarles de otro y ustedes dirán ¿Quién es ese otro? Pues yo les voy a decir quién es otro, la solución a todos tus problemas y necesidades de movilidad, así como lo oyen, otro llegó para ayudarte, para hacerte la vida más fácil. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación porque ya está disponible desde el año pasado, a partir del 1 de diciembre, para hacer la solución que buscabas y puedas realizar las entregas de todos tus productos, desde alimentos, postres, ropa, calzado, documentos, artículos para el hogar y también para la oficina. Lo que quieras, otro te lo lleva. Otro comenzó en nuestra tierra Venezuela el año pasado y cuentan con más de 500 drivers activos en los principales estados del país, enfocándose en servicios de movilidad, en casi cualquier tipo de vehículos, desde una motocicleta hasta camiones de carga pesada y grúas de auxilio vial. Ahora también están en Madrid para poner a tu disposición los más rápidos y eficaces y seguros servicios de delivery del mercado. Solo tienes que descargar la aplicación Otro Taxi y Delivery, registrarte como usuario y dejar que ellos se encarguen del resto. Además, que si deseas pertenecer a su maravilloso team de prestadores de servicios, tu aplicación se llama Otro Driver, descárgala y regístrate como conductor. ¿Tienes tiempo libre? Inviértelo en otro. ¿Deseas ingresos extras? Únete a otro y si quieres ofrecer tu servicio según tu propio horario y ganar dinero con las comisiones más bajas del mercado, tu mejor opción es Otro Driver. Y si eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, eres dueño de empresa o simplemente quieres hacerle llegar tus productos a tus clientes cuando y como lo desees, entonces únete a Otro Taxi y Delivery. Podrás rastrear tus envíos en tiempo real hasta que lleguen a tu destino. Otro Taxi y Delivery nos movemos para servirte. Seguimos con mi querido Fernando, Javier, conectados a través de la tecnología y conectados a través de las cartas. Te llegó otro flash en el corte anterior. ¿Qué era lo que estabas visualizando que te hice yo una pausa sobre la salud de Omar Enrique? Vale, Omar Enrique realmente tiene en estos momentos lo que es el loco junto al diablo. En estos momentos quiere decir que seguramente él sí tenga el bicho, si realmente es de positivo, ¿vale? Pero en estos momentos yo no veo ningún tipo de problemas de salud. Quiere decir que si se contagiara o es contagiado al final, no me lo significa como algo grande. Pero eso sí, tenemos en futuro próximo, tenemos un poco más hacia adelante, tenemos lo que es el mundo, tenemos la torre, tenemos la justicia y la templanza, lo que nos indican, una intervención. Yo sí veo intervención quirúrgica para él en este 2021, algo que le vaya a ocurrir o que tenga que entrar en quirófano por alguna situación. Cuidado también él en la parte del estómago porque yo no descartaría realmente que algo se le pueda producir. Así que si nos escucha Omar, pues que realmente preste mucha atención a su estómago. Aquí hay que intervención que queremos en la militar. Bueno, es que estamos ahí mismo con él, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que estamos muy cerca de muchas cosas, pero no mezclemos. Ahora mismo estamos con Omar. Ok, ya me dijiste lo que quería escuchar, entonces ya sabemos la salud de Omar Enrique y qué es lo que me estás diciendo ahí de esas mezclas de la intervención, de lo que viene. Te dejo este espacio para ti, destácate mi querido Fernando. ¿2021 es el año para Venezuela? ¿Lo dudas? Jamás. Yo no dudo jamás de todo lo que tú dices porque todo se da. Mira, yo, como os dije el año pasado, el 2020 era el último año de la cúpula, realmente último cumpleaños realmente de ese señor, ¿vale? Y yo realmente veo que esto ya tiene el final, el final está muy cerca, tenéis que sobresalir, tenéis que subir un poco más la energía y la frecuencia. Estamos comenzando, señores, un nuevo año. Olviden el 2020, céntrense en el ahora. En el ahora tenemos que anitaros a todos para los movimientos que se van a dar en los próximos días. Vienen peleas, vienen disputas, tenemos ahí la torre, realmente la fuerza, tenemos la luna, como vienen momentos de batallas, de conflictos, de energías negativas en los próximos días. Muy pendiente, pero suban su vibración, apoyen a quien tenga que apoyar, que en este momento os guste más o guste menos, se llama Juan Guaido. Tenemos el ermitaño y los enamorados. Una nueva jugada, una nueva estrategia está a punto de dar la luz. Tenemos ya por fin, en futuro próximo, el colgado, lo que es la justicia, la templanza, el loco y el emperador, lo que nos está indicando realmente fuerza de poder para Juan Guaido, para personas de la oposición. Tenemos el papa, tenemos el diablo, el mago y la emperatriz. ¿Qué quiere decir esto? Atención. Estamos en un momento ya nuevo de transición. Algo nuevo dará a la luz en los próximos días, que va a revolucionar. Y le van a sacar nuevas cosas importantes a Nicolás Maduro. Va a ser un año muy duro para él. Un momento, algo va a pasar, que realmente yo, este señor, si os digo, que va a caer sí o sí próximamente. Os digo, puede ser 20 días, puede ser 4 meses, me da igual el tiempo. A mí no me da igual, yo creo que sea ya. Bueno, pues que lo puedo calcular todo el tiempo ya. Yo también quiero que sea ya, pero si no, no puedo ser objetivo. Entonces, yo siento que cae sí o sí Nicolás Maduro en este 2021. De aquí no va a pasar y te digo, pasas algo gordo en los próximos 15, 20 días. Desde este mismo momento. Eso sí, prestar atención porque van a por Juan Guaido y gente para oposición. Veo posiblemente personas en cárcel o algo así en los próximos días. Así que muy pendientes. Fernando, Nicolás Maduro, el dictador dijo, pidió al tribunal cárcel para Juan Guaido. ¿Eso es lo que tú estás visualizando? Es que tenemos ahí justo, tenemos la fuerza, tenemos la torre, tenemos la rueda de la fortuna. Como que realmente algo muy gordo va a pasar en estos días. Yo no creo que al final vayan a poder conseguir su objetivo. No, no lo creo o espero que no. Pero sí hablan de peleas y yo no descarto que alguien sí metan preso en los próximos días. O sea, tenemos que estar muy pendientes, pero tenemos que subir la vibración. Por eso están diciendo, suba la vibración. ¿Y cómo se sube la vibración? ¿Cómo se sube? Pues muy claro. ¿Qué tú quieres? La libertad. Vamos a visualizar la libertad ya en Venezuela. Vamos a darle la fuerza a quien esté moviendo los hilos en estos momentos de la oposición. ¿Quién es ahora mismo? Juan Guaido. Vamos a centrarnos todos en Juan Guaido. Vamos a darle la patadita de la suerte ya para que nos saque de este mal rollo y mal trago que estamos sucediendo o está pasando. Es lo único que tienen que hacer y pensar en positivo. Salimos sí o sí ya. Fer, ¿y estas peleas que tú estás visualizando son con la misma gente de la dictadura o peleas entre la oposición? Vienen peleas de los dos bandos, ¿eh? Pero el que primero ataca, como siempre, es que Nicolás Maduro no para se atacar, hijo mío. Danos una tregua. El primero que ataca es Nicolás Maduro realmente. Y no descartaría que en los próximos días también vayamos a ver en antena a Diosdado Cabello trayendo alguna noticia importante. Me lo dices al regreso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esa noticia de Diosdado Cabello? Ya venimos.